Buenas noches, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Javier Casanova. Buenas noches. Disculpen, sí tengo retorno. ¿Me escuchan? Me escuchamos, asambleísta. Tiene la palabra. Buenas noches, señor presidente encargado. Quería pedir disculpas. Estaba con un problema técnico de conexión. Buenas noches, señores asambleístas. Buenas noches, señores ministros. Quiero saludar a todos los ecuatorianos. Creo que todavía estamos dentro de una crisis que aún genera dolor y miedo en toda la población. Es claro que muchos traten de generar también en este momento cortinas de humo para distraer la atención de los problemas fundamentales y estructurales que tiene este país e intentar así calmar las denuncias y las exigencias que tiene el pueblo. Quiero empezar dando lectura a unos artículos de la Constitución, que es nuestra carta madre, como es el artículo 276 que establece. Dice. El régimen de desarrollo tendrá dentro de sus objetivos el construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible, basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo de los medios de producción y la generación de trabajo digno y estable. El artículo 326 dice sobre el derecho al trabajo sustenta que uno de sus principios fundamentales es que los derechos laborables son irrenunciables e intangibles y serán nula toda estipulación que atente contra esta norma. En este contexto, realmente, luego de la crisis por la pandemia, no podemos seguir discutiendo sobre postulados ortodoxos de la economía, que ponen en riesgo la institucionalidad del Estado como solución a esta realidad que enfrentamos en estos días. Agradecer nuevamente la comparecencia de los señores ministros para sincerar algunas de las dudas que tiene el país y que tiene el Ecuador. Ya hablamos hace algún tiempo, y se había dicho ya a algunos expertos económicos, que el problema del Ecuador no era necesariamente el déficit fiscal, sino era un problema del sector externo. La reactivación económica no puede pensarse solamente desde el apoyo a los grandes industriales y al sector privado en sí, sino es el momento de generar procesos de coyuntura y de negociación entre los sectores públicos, privados, grandes y pequeños, y formales e informales. Debemos garantizar que la asignación de recursos sean lo suficientes y que se transparenten las cuentas, y que las competencias estén claramente definidas para los gobiernos autónomos descentralizados, el sector de la economía popular y solidaria, y las pequeñas y medianas empresas, y que éstas sean parte importante dentro de los procesos de reactivación. En todo este contexto quisiera preguntarle al señor ministro Ontanera, ministro de Producción, con este antecedente necesitamos que usted con la coherencia y nos responda cómo se está pensando la política pública de reactivación económica, teniendo en cuenta a todos estos sectores, y que estos sectores tienen que ser tomados en cuenta como parte fundamental de la reactivación económica. Ahora sí, visualizamos también el periodo post-COVID, cuando ya empecemos al proceso de reapertura de las empresas y de las industrias, desde qué medidas más flexibles que permitan retomar las principales actividades de la industria y el comercio del país. Queremos conocer también qué políticas públicas se aplicarán en materia de comercio exterior. Esto es decir, tenemos claro que ya uno de los problemas del país era el sector externo, y la necesidad de tener dólares dentro de la economía. Al ser una economía dolarizada, el país no puede generar dólares desde la economía interna. Es necesario traer dólares desde la externalidad, y para eso necesitamos saber desde el COMEX, cuáles van a ser las políticas de implantación de procesos y de incentivos que permitan generar reactivación económica desde lo interno, e incluso después de la apertura COVID, de la apertura después de las medidas de aislamiento por el COVID-19, cuáles van a ser las propuestas que van a tener en temas de comercio exterior. Sin dejar de lado que también tenemos procesos de la firma del acuerdo comercial con Europa, y sobre todo que la nueva función económica tenderá más a fortalecer los mercados internos. Se está pensando, otra pregunta, se está pensando quizá en aplicar aranceles, salvaguardias para ciertos productos suntuarios en el país, específicamente en temas de importación, y qué medidas de apoyo o incentivo para la industria local se tomarían para el apoyo de las exportaciones por parte del gobierno central. Hay que dejar claro que entre diciembre de 2007 y diciembre del 2018, solo se crearon 524 mil empleos adecuados, solo el 30% del total de empleos generados durante este periodo de 10 años. Un millón 200 mil personas terminaron en un empleo inadecuado, el 70% del total de este periodo. Las actividades informales generaron 2.3 veces más empleos que los empleos formales. Esto se convierte en un problema estructural, poniendo al Ecuador en un mayor estado de indefensión que el resto de países de la región. En este contexto también, señor ministro, Ontaneda, quisiera saber cuáles podrían ser las, cómo se puede pensar que el empleador medie con el trabajador para acordar los términos de remuneraciones, plazos y otros derechos irrenunciables bajo una figura de acuerdo entre las partes. Señores ministros, señores asambleístas, pueblo ecuatoriano, estamos de acuerdo en que este es un momento de solidaridad, y es exactamente en estos momentos, a veces, que quienes se llenan la boca gritando sobre la unidad del país, cuando tienen que elegir entre el país y el patrimonio, terminan eligiendo el patrimonio. Y muchas veces ha pasado esto. Muchas gracias, señor presidente, señores asambleístas. Gracias, señor presidente, señores asambleístas.